Llevo un dado mágico, ¿vale? Que tiene cuatro caras, es un tetraedro. Y tiene los números del 1 al 4. Y la persona que lo coge, si sale el número y acierta, puede pedir un deseo, ¿vale? Que se cumple siempre. Entonces, vamos a suponer que lo cogen 10 personas. ¿Cuál es la probabilidad de que de que se les cumplan los deseos a más de dos personas? Esto podría hacer lo siguiente. Que se le cumpla a tres, más la probabilidad de que se le cumplan a cuatro, más la probabilidad de que se le cumplan a cinco, más la probabilidad de que se le cumplan a seis, más la probabilidad de que se le cumplan a siete, más la probabilidad de que se le cumplan a ocho, más la probabilidad de que se le cumplan a nueve, más la probabilidad de que se le cumplan a diez. Pero esto es una locura. ¿Por qué? Porque esta probabilidad es igual a uno menos lo contrario. La probabilidad de que se le cumplan a dos o menos. Esto es mucho más fácil. Esto es uno menos la probabilidad de que se le cumplan a ninguna, más la probabilidad de que se le cumplan a una, más la probabilidad de que se le cumplan a dos. Entonces, sería uno menos corchete diez sobre cero por la probabilidad de que se le toque un cuarto elevado a cero por un cuarto elevado a diez. Más diez sobre uno por un cuarto elevado a la probabilidad de que se le toque a uno por un cuarto elevado a perdón, tres cuartos, que es la probabilidad de que no le toque a los otros nueve. Más diez sobre dos por un cuarto elevado a dos que le toca por tres cuartos que no le toque a ocho. ¿Vale? y ya te haces tú tus puentecitas. ¿Cuál es la probabilidad de que no le toque a ninguno? Bueno, ya la hemos hecho, ¿no? Recomendación en los cálculos sería diez sobre cero por un cuarto elevado a cero por tres cuartos aquí me he equivocado, he puesto un cuarto esto es tres cuartos elevado a diez diez sobre cero es uno y diez sobre diez también es uno un cuarto elevado a cero es uno, ¿no? y yo te recomiendo que lo dejes así ¿vale? esto lo puedes operar pero esto te va a quedar siempre el mismo denominador en todos cuando los vayas a sumar o a restar abajo siempre te va a quedar cuatro elevado a diez entonces entonces ni simplifiques fracciones ni nada dejas el mismo denominador y pones cada numerador y luego los sumas los restas o lo que sea lo que sea es es que que Gracias.